La verdad es que viéndolo en retrospectiva desde el 10 de diciembre hasta hoy 5 de octubre es mucho el trabajo que se ha hecho. La verdad es que nosotros encontramos un área que tenía muchas carencias en cuanto a recursos materiales, en cuanto a recursos humanos. Así que desde que asumimos en esta gestión, lo primero que nos propusimos fueron dos grandes proyectos. Uno fue la creación de la policía local y el otro la recondición del nuevo centro de monitoreo que es sumar más cámaras de videovigilancia a la ciudad de Chacabuco que tenía muy pocas en funcionamiento. Y después reforzar y controlar, que es lo que la ley a nosotros nos exige ya que somos un sistema de policía comunal, el funcionamiento de todas las fuerzas de seguridad en el partido de Chacabuco. Ya hemos cambiado la cúpula policial por decisión de nuestro intendente y también en forma articulada con la jefatura departamental Junín. Y estamos muy conformes con estos cambios porque sinceramente hoy puede ver que hay mayor presencia policial en las calles, se percibe, así como también hay una baja también en las estadísticas de los hechos graves. Tenemos algunos hechos que nos siguen preocupando en materia de hurtos y de robos simples. Todavía se siguen registrando algunos hechos pero se sigue trabajando al respecto y en este sentido estamos preocupados todo el día en trabajar en materia de seguridad. De ahí es que nos abocamos de lleno a todo este tipo de proyectos. Nosotros seguimos gestionando no solamente a nivel local sino también a nivel provincial y nación. El día viernes vamos a tener una reunión con el Ministerio de Justicia de la Nación que nos va a asignar también una parte de su presupuesto para que nosotros podamos trabajar en todo lo que tiene que ver control de videovigilancia en las rutas. Nosotros tenemos o heredamos, mejor dicho, un convenio celebrado con Secaitra que tiene que ver con la instalación de radares móviles y fijos en las rutas provinciales y nacionales. Así que la idea era mejorar ese convenio. Mantuvimos una reunión la semana pasada a través de la cual se articularon distintas tareas en las cuales nosotros asumimos el compromiso de llevar mayores garantías de seguridad a esos lugares e intensificar los controles que tienen que ver con el control y con la circulación en las rutas. Así que avanzamos bastante con Secaitra. Ya vamos a contar con un móvil más de control para las rutas. Actualmente tenemos uno que es de provincia, ahora a partir de enero tendríamos dos. La idea es extender parte del alumbrado público también en las rotondas como para que la gente que va llegando a la ciudad también sienta una mayor sensación de seguridad en cuanto al control, la correcta señalización del ingreso a una rotonda, la correcta señalización también de los radares. Nosotros cuando asumimos vimos que los radares ni siquiera estaban señalizados con lo cual todas las actas de infracción que se fueron realizando hasta esa fecha eran nulas por falta de señalización. Así que trabajamos en materia de señalización. Y como te decía, también estamos trabajando en la incorporación de nuevos móviles que se van a sumar también a los móviles que nos ha brindado la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que son esas camionetitas azules que ustedes ven que hacen no solamente controles en las rutas nacionales, sino que también se ha acordado con la Agencia Nacional que en determinados días hagan controles internos también de tránsito en la ciudad de Chacabuco, debido a que nosotros no contamos todavía con el personal adecuado como para poder hacer estos controles en forma personal a través del municipio, así que contamos con ese apoyo.